No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó, «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron, «Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces». Les dijo, «Tráedmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Jeremías sufre la contradicción del profeta Ananías, que asegura al pueblo una liberación inmediata. Jeremías, desorientado en un principio, cambia de postura y, desenmascarando al falso profeta, denuncia la próxima derrota. El individuo, que va a la busca de sí mismo, considera que la actitud de la sociedad para con él es la de los falsos profetas, puesto que cae una verdad para ofrecer otra. Por otra parte, define la verdad de manera tan absoluta y con una publicidad tan bien orquestada, que el individuo se verá obligado a aceptarla, no por convicción, sino para ser bien visto, por causa de su buen nombre o simplemente para no hacerse notar. Es por consiguiente imposible que una sociedad así, concebida, tenga una alta concepción de su ética. El falso profeta puede hallarse también en los que defienden la lucidez con fanatismo, los que creen poseer ellos solos la verdad, los que no quieren escuchar, sino que se les escuche. Todo ha de ser moderado por la humildad y el amor. El pueblo que quería escuchar cosas buenas, cosas que halagaran sus oídos, por eso el profeta Jeremías le llama la atención a Ananías. Escúchame, Ananías, le dice Jeremías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a ese pueblo a una falsa confianza. Por eso dice el Señor, mira, yo te echaré de la superficie de la tierra, este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Guardémonos, pues, queridos hermanos, de los falsos profetas. Guardémonos de los falsos profetas. Gracias. 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 Gracias.